¿Cómo enviar dinero por Boss Money? Enviar dinero con Boss Money es un proceso sencillo que se puede realizar en pocos pasos. 1. Descarga y abre la aplicación Boss Money. Puedes descargar la aplicación de forma gratuita en Google Play o App Store. Abre la aplicación y crea una cuenta si aún no tienes una. 2. Elige a dónde quieres enviar el dinero y el monto. Selecciona el país de destino y la cantidad que deseas enviar. Boss Money te mostrará el tipo de cambio actual y las tarifas aplicables. 3. Selecciona la forma de entrega del dinero. Boss Money ofrece diversas opciones para que tu destinatario reciba el dinero. Retiro en efectivo. Depósito bancario. Entrega a domicilio. Monedero móvil. 4. Ingresa la información de tu destinatario. Deberás proporcionar el nombre completo, número de teléfono y dirección de tu destinatario. Si eliges la opción de depósito bancario, también necesitarás el número de cuenta bancaria de tu destinatario. 5. Selecciona un método de pago. Puedes pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia bancaria. 6. Revisa y confirma la transacción. Revisa cuidadosamente todos los detalles de la transacción antes de confirmarla. Una vez confirmada, recibirás un número de seguimiento para que puedas rastrear el estado de tu transferencia. 6. Ingresa la transacción. 7. Ingresa la transacción. 7. Ingresa la transacción. 10. Ingresa la transacción.